Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento, periódico viral. Familia de Bruce Willis pierde un milagro, oran por su salud. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Bruce Willis de 67 años de edad anunció su retiro de los espectáculos a mediados de este 2022. El famoso Bruce Willis se ha dejado ver muy cercano a su familia. Recientemente, la familia del actor Bruce Willis ha revelado que tienen una particular angustia por la salud del famoso, debido a que ésta se ha visto muy deteriorada en los últimos meses, luego de que se hiciera pública la condición del actor de, duro de matar. Inclusive en su momento, muchos de los colegas con los que trabajó Bruce Willis, lamentaron la situación por la que ha pasado el famoso, ya que fue diagnosticado con afasia, una condición degenerativa que afecta su sistema cognitivo. Es por ello que en una entrevista reciente una persona cercana al actor Bruce Willis detalló que la expareja del famoso, Jamie Moe, se ha mantenido muy cercana al famoso, para aprovechar todo el tiempo que puedan juntos, así como ayudarlo a salir adelante. Ella está aprovechando las oportunidades que tiene para pasar tiempo con él. Si no está a su lado llama por teléfono para que Bruce pueda escuchar su voz, explicó la persona a un medio internacional. Cabe destacar que desde el diagnóstico de Bruce, el famoso se ha dejado ver más cercano a su familia, incluso han compartido en sus redes sociales algunos de los íntimos momentos que ha vivido con sus hijas, y en especial con su esposa Emma Hammond, quienes lo han reconfortado en sus momentos más difíciles. De acuerdo con algunas fuentes internacionales, lo que desencadenó al malestar en el Iscrión se derivó por un impacto de un misil en la frente, lo que provocó dolores físicos, mentales y emocionales, por lo que posteriormente tuvo que acudir con un médico tras una serie de exámenes médicos que determinaron su condición. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete, activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.